Como ya sabemos pues Guitar Hero ya cerró sus puertas y todo su soporte cuando Guitar Hero Live sucedió fue un fracaso y pues bueno al día de hoy solo tenemos Rock Band 4 que de manera oficial está dado soporte pero esto llevó a que los fans tomaran la batuta y empezaran a crear ellos mismos los proyectos que ellos querían ver en un futuro tanto en la franquicia de Guitar Hero como de Rock Band como ejemplo tenemos al Clonero que pues decidieron crear este Engine solamente para PC y de una forma mucho más fácil que de crear canciones y pues mucho más simplificada pues para que los fans disfruten de un contenido creado de ellos para ellos pero tenemos otros proyectos que pues están desarrollando y que pues vale la pena que el día de hoy lo revisemos y que vean todos y cada uno de algunos de estos proyectos ya que están bastante bien y son muy elaborados y son hechos por fanáticos de la comunidad de Guitar Hero y de Rock Band es por eso que el día de hoy veremos 5 proyectos de Guitar Hero y de Rock Band hecho por fans que debes probar antes de pensar recuerde que estamos en redes sociales en Facebook, Instagram y también en Twitter como arroba la cova del zen, tampoco se olviden que estamos en Twitch con directos cada viernes y sábado y también que tengo un canal secundario donde subo o varias web así que suscríbanse ahí también vamos a empezar con Genesis Chronicles y consiste que convirtieron toda la discografía de la banda Genesis para Rock Band 3, Genesis una banda la cual nunca habíamos visto en ningún Guitar Hero y de Rock Band y pues que ahora lo podemos disfrutar gracias a este proyecto en Rock Band 3 con los charts para full banda es decir guitarra, bajo batería, teclados y voces así que si es que ustedes son fans de la banda y pues saben instalar costumes para Rock Band 3 pues ya lo tienen tenemos ya toda la discografía completa con costumes lastimosamente no hay ninguna página oficial de YouTube ni tampoco alguna página web así que pues tendrán que buscar los charts en la página de C3 seguimos con World Charts Community este proyecto reúne a varios charters de la comunidad hispanohablante y pues se reúnen para crear unos costumes de calidad para el clonero todos y cada uno se crea un pack mensual con alguna temática y está bastante genial si es que ustedes juegan clonero y quieren costumes de calidad y algunas canciones que jamás habíamos visto en ningún Guitar Hero o Rock Band este es su sitio, abajo en la descripción les dejo su canal de YouTube ahí tenemos algunos amigos ya participando en este proyecto entre ellos Diego el imbécil1832 así que pilas con este proyecto que está mamadísimo seguimos con Guitar Hero 2 Deluxe y si ya había mencionado este proyecto de hecho tengo un video completo de que se trata este GH Dogs Deluxe pero vale la pena mencionarlo acá ya que es un proyecto bastante genial el cual consiste en un mod bastante bastante grande para Guitar Hero 2 este mod perfecciona en su totalidad el juego creando una versión definitiva de este juego y una versión en la cual está muy versátil para ser creada para los costumes así que está bastante genial y de hecho le siguen dando soporte ya que se había especificado que en las recientes versiones en las nuevas versiones que están trabajando del mod va a incluir batería así que va a estar bastante loco así que pendientes a las nuevas actualizaciones del Guitar Hero 2 Deluxe que van a estar mamadísimas si eres un amante de las monas chinas y también eres amante a no bañarte pues J Rock Band es para ti este proyecto a cargo de la amiga Ghost pues se encarga de recopilar todos los temazos de las monas chinas también incluyendo todo lo que es openings de anime pero también de algunos videojuegos de soundtracks de videojuegos y se los encarga de recopilar para Rock Band 3 con Full Band y de unos costumes de una calidad impresionante que el manejo de los charts y tanto de la cámara, de los efectos que tienen en el juego todas y cada una de estas canciones son de una calidad top así que si o si debes probar estos costumes abajo en la descripción te voy a dejar el link para que puedas probar dos y cada una de las monas chinas que nos ha traído nuestra buena amiga Ghost así que que esperan ya hablamos de las monas chinas y ahora vamos a hablar de las monas hispanohablantes porque Rock Band en español es otro proyecto y uno bastante genial que este proyecto consiste en recopilar absolutamente todos los costumes que se han creado para Rock Band 3 en español es decir, todos los costumes de bandas en español o de algún artista en español que se haya creado en la página C3 y pues se encarga de recopilarlos y cabe decir que al día de hoy pues hay un grupo que se está encargando de subir estos costumes exclusivamente dedicados a rolas en español así que si es que querías ver estas canciones de tu idioma y de nuestro idioma en Rock Band 3 ahora ya lo puedes hacer gracias a este proyecto y también debo decir que tienen un Discord en el cual están aceptando peticiones así que si es que tienes, quieres alguna rola en español que no has visto aún pues a lo mejor estos buenos hombres se encargarán de chartearla por ti espero y tengas suerte quiero también realizar unas menciones especiales a otros proyectos el Chartathon que consiste en un grupo masivo de charters de todas las plataformas ya sea Rock Band 3 ya sea Rocksmeade ya sea Clonero pues que se encargan de juntarse una vez por mes generalmente por diciembre para crear un masivo grupo de charts y pues en una página de beneficiencia las personas que se descargan tienen la opción de aparte de descargar todos y cada uno de estos charts que han creado los charters pues pueden donar a la beneficencia obviamente esto es algo muy opcional pero es algo bastante bonito que ha creado la comunidad ya que esta donación va directamente para la beneficencia contra el cáncer tenemos también un proyecto que está por venir llamado Rock Band Spanish Project que consiste en traer en varias canciones en español para Rock Band 3 pero de una calidad superior tanto de los efectos de cámara como de los charts va a ser de una calidad bastante, bastante buena y pues de este grupo de proyectos también está a cargo mi amiga Ghost así que lo que vemos también en las monas chinas se va a trasladar a las monas hispanohablantes así que va a estar mamadísimo sin embargo aún no hay ni charts ni tampoco hay ni siquiera un trailer pero yo les voy a mantener informados vamos a mencionar también a The Beatles Horror Project que es un proyecto que se encarga de trasladar todas y cada una de las canciones de los álbumes en solitario de los Beatles para el juego de The Beatles Rock Band al igual que en el anterior proyecto pues aún no hay nada concreto de este proyecto pero la verdad es que promete promete bastante ya que solo habíamos visto un teaser trailer y esperemos que ya pronto pues ya saquen las rolas y podamos ver la calidad con la que está este The Beatles solo proyecto que la verdad promete bastante y les mantendré informados igual para terminar tenemos a The Beatles Rock Band Project que ya había mencionado este proyecto antes pero bueno ahora lo vuelvo a mencionar ya que es increíble este proyecto que están teniendo esta gente que se encarga de recopilar toda y cada una de la discografía de los Beatles y traerlos a The Beatles Rock Band a una calidad bastante bastante alta así que tenemos ahí costumes dreams caves y todo lo demás personalizados y gracias a este proyecto gracias a este grupo de chicos pues podemos disfrutar de lo que alguna vez habíamos soñado en este juego es decir ahora podemos tocar canciones como Yesterday Help Strawberry Fields o Eleanor Rigby ahora ya en el juego con todas las animaciones posibles y casi como si fuera real así que es un proyecto bastante a destacar y cabe también muy pronto que tendremos canciones o las discografías los discos enteros de Let It Be y también algunas canciones muy pedidas como Hey Jude que van a ser jugables en el juego así que todo será cuestión de tener un poco de paciencia ya que pues es un trabajo bastante bastante grande y pues estos panas lo están haciendo obviamente gratuitamente y pues tampoco es tan fácil pues tener costumes de esta calidad y en este juego con estas animaciones y tal eso ha sido todo por el video de hoy abajo en los comentarios por favor cuéntenme cuál ha sido el proyecto más interesante que ha visto el día de hoy si es que ya conocían alguno o si es que para ustedes son nuevos algunos que acabo de mencionar así que no se olviden de dejar su like y también abajo en la descripción está cada uno de estos proyectos que todos y cada uno de ellos están mamadísimos también si es que ustedes tienen algún proyecto que no vieron aquí pues por favor menciónenlo en los comentarios a lo mejor para hacer una segunda parte eso ha sido todo por mi parte y nos veremos en el siguiente video adiós